Estamos ya en nuestra travesía rumbo a las Islas Desiertas, ya para despedirnos de Madeira. Lo difícil de esta travesía es que aquí en el canal de Madeira y las Islas Desiertas se acelera mucho el viento y vamos a tener que seguir durante unas horas. Estamos como 30 millas hasta Islas Desiertas. Aquí simplemente hay un fondadero, que es donde tenemos la marca. Una cosa que no sabemos es que estamos yendo a Islas Desiertas, pero sin el permiso autorizado. Porque hace cuatro días no solicitamos, que sólo se puede solicitar por internet. Y pone que está en tramitación, no nos han contestado después de cuatro días. Y bueno, si nos vienen a preguntar, desearemos el documento de solicitud y esperemos que no haya ningún problema. En el caso de que nos digan que no podemos estar, partiremos hoy mismo hacia Lanzarote. Un poco descolados. Un poco descolados. Un poco descolados. ¿Cómo se ve el agua en las ventanas, eh? Sol. ¡Suscríbete! 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 ¿Nos han aprobado la entrada? Sí, el mando dice sí ¿Y si estamos ya aquí? Sí ¿Sería? Pues les digo una de internet y que ya se enviamos Podríamos ver la meteo también ¿Claro? Vamos a ver Vamos a ver . No 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 ¡Gracias! Estoy preparando las armas de pescar para la travesilla canaria y vamos a estrenar el carrete nuevo que hemos comprado en Madrid, ¿qué es ese de ahí? Mira qué piscina natural, Feli ¡Ah, que mola! ¿Y has visto los cangrejos que hay aquí? Sí Mira, una vieja que se ha colado ahí Sí, me ha sido una pasada Para entrar y salir nadando hay que esperar a que venga una ola y pasar rápido Mira cómo pasó Ahora Casi a otra va como una hoca A la otra, a la otra va como una hoca A la otra, a la otra va como una hoca Casi a otra ¿Vale? 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 Vamos pasando ahora al paso del que hay entre esta isla y eso Es un poco complicado, no cubre nada y de repente vienen olas Pero bueno, ahí va Celia Mira Me ha mordido una más ¿Han visto? ¿Cómo te acabaste? ¡Dios! Mira, 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 lo tiene ahí marcado Sí, lo tiene marcado Me ha metido un mordisco Me ha metido un viaje Partimos de Islas Desiertas Que pertenece a Portugal Y está muy cerca de Madeira Y vamos hacia Lanzarote Acabamos de salir ahora al amanecer de Islas Desiertas Y ya ponemos rumbo a Lanzarote Aquí Este ha sido nuestro recorrido por las Islas de Madeira Primero Puerto Santo Estuvimos unos días Luego nos fuimos por todo el sur de Madeira Hasta Caleta La marina en la que estuvimos cuatro días De aquí rumbo a Islas Desiertas Y ahora hemos iniciado la travesía hacia Lanzarote Que aquí en esta carta Vamos aquí Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Bueno, ya estamos llegando a Lanzarote Después de dos días de navegación Se ve ya aquí un poco en el horizonte Y ya con esto finalizamos la primera etapa Valencia-Canarias Llegaremos ya en unas horas Y a partir de ahora Será preparar todo para disfrutar el avance Vamos a ir a Lanzarote Y ahora tenemos muchas cosas que hay Terminamos así la primera etapa, ¿no? Sí Bueno, estamos llegando ya a Lanzarote A Marina Rubicón Que es donde vamos a estar los próximos dos meses Ahí está Esta Marina está al sur de Lanzarote Y esto que se ve aquí es Fuerteventura Y eso es Isla de Ló Y esto que se ve aquí es Fuerteventura